Quiero terminar diciéndoles que a pesar de que falta una semanita para las elecciones, no quiero de ninguna manera influir en su voto. Pero sí les quiero decir que tengan mucho ojo. Sobre todo a la ola de votar. ¿Te encantará? ¿Me han visto? ¿Será? ¿Qué? 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 Ya me voy a decir, ya me voy a decir. Y bien amigos, será hasta la próxima con la mayor potencia posible. Latina, por supuesto. Chao. Adiós. Arrivederci. Goodbye.